Buen día panzerianos. El ministerio de defensa ha emitido algunos decretos que me parece que vale la pena traerlos acá a colación. El primero se refiere a los homenajes que se van a hacer a los militares caídos en la lucha contra la guerrilla, los militares asesinados por la guerrilla. Y ha permitido, de hecho ya hubo, el primer homenaje fue el 27 de mayo del 2017 a los caídos del combate en Manchala, en Tucumán, que yo hice un video sobre como el kirchnerismo había destruido un monumento, que después se pudo reconstruir. Y ahora en este año 2018 va a haber prácticamente todos los meses homenajes a los caídos entre 1973 y 1976. La fecha límite que ha puesto el gobierno es el 24 de marzo de 1976, que como saben, empezó el gobierno de facto a cargo del general Jorge Rafael Videla. Otra información es que los chicos, los adolescentes que están en los liceos militares, van a poder volver a utilizar armas de fuego para su práctica. Esto se había suprimido en el año 2010 por un decreto de la que era ministra de defensa en esa época, Nilda Garré. Ahora los chicos de entre 14 y 17 van a poder volver a utilizar las carabinas para práctica de tiro. Cosa bastante lógica si uno se encuentra en un liceo militar. También la Armada difundió, quizás para aplacar un poco de las críticas, porque la Armada ya estaba en un periodo bajo, y desde que lamentablemente desapareció el San Juan, está pasando por uno de sus peores periodos en los últimos 30 años. Creo que el bajón un poco anímico es comparable a la pérdida del crucero Belgrano. En fin, les decía, la Armada difundió fotos, pero calculo que también habrá videos, de el rompehielos Irizar, rompiendo el hielo, haciéndole lugar al aviso estrecho San Carlos. Creo que esto lo hace porque había rumores de que ese buque, en el cual se gastó bastante dinero para modernizarlo, no estaba en condiciones de hacer su trabajo. Bueno, ahí la Armada desmiente esos rumores. Otra información respecto de la Armada, mejor dicho, respecto del Ministerio de Defensa para con la Armada, es que, y esto es, no me estoy agrandando, es simplemente una exclusiva de Panzer Argentino, es que se ha decidido completar la modernización del submarino Santa Cruz. Había muchas dudas debido a las sospechas de que la reparación de media vida del San Juan no se hizo debidamente y que, según algunos, eso causó su destrucción y su desaparición. Obvio, había algunas dudas en cuanto a si se seguía esos trabajos y el Ministerio de Defensa ha decidido que se va a seguir hasta que se termine. Supongo que se harán pruebas de mar mucho más exigentes y supongo que ese periodo de prueba va a ser mucho más extendido que el del San Juan. Ahora, si ustedes me preguntan cuándo va a estar listo el Santa Cruz, yo les tengo que responder, no tengo idea. Y, por último, una cosita fuera de nuestro país. En el video que hice de los ataques contra los templos evangélicos e iglesias cristianas, la mayoría de la gente de Chile entendió cuál era el objetivo de ese video, entendió que era una preocupación lícita y verdadera. Pero alguna gente de ese país lo entendió mal, lo llevó para otro lado. Alguna gente de ese país piensa que yo me estoy burlando o atacando el prestigio chileno. Para nada, para nada. Creo que deberían ver los comentarios de sus compatriotas, que comentan como afirmando y complementando lo que se informa en el video. Y, en todo caso, si uno tiene un problema, la solución no es esconderlo bajo la alfombra o que el vecino no se entere. La solución primordial es empezar a reconocerlo para poder atacarlo y para llevarlo a buen término. Nada más. Nos vemos la próxima. Un abrazo.